... Sin ninguna duda es uno de los violeros más importantes que tiene hoy por hoy el Jardín de la República y los comentarios desde luego son realmente de gente que nos envía mails y demás diciéndonos de la bondad de este artista. Se llama Xavier Moyano y ejecuta la guitarra magistralmente como él solamente suele hacerlo. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!